¡Vamos! 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 ¡Alector! 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 ¡Sigue! 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 ¡Llego recto al segundo y regreso! ¡Vale! ¡Atrás! ¡Alector! ¡Rola a este lado! ¡Natalia! ¡Bien! ¡Hasta buen pase! ¡Miro por favor! ¡Bien Diego! ¡Bien Atá! ¡Hasta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Alector! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Rami! No te metes Está afuera Hola, hola Perry, Perry, Perry ¡Oh, buena! ¡Bien! ¡Bien chido! Así estaba Perry Uno, dos, tres ¡Aleza! ¡Bien, dos, tres, cuatro! ¡Perry! ¡Antes Perry! ¡Bol balón! ¡Bol balón! Corrió, corrió Perry ¡Contra! ¡Aleza! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! Tuyo Charola ¡Es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Le cae! Bien, buena presión. Corre Sofía, acelera, acelera, síguete. Sigue, sigue. ¡Vamos, vamos! Otra vez. ¡Vámonos, vete! ¡Tuyo, Diego! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! Grabó eso, ¿verdad? Sí, claro. ¡Bien, Diego! ¡Bien, buen pase, Natal! ¡Bien, Diego! ¡Excelente, Diego! ¡Bien! ¡Bien, encima! ¡Bien, Sofía! ¿A cuál? Está yendo al balón. Está yendo al balón. ¡Ahí, Danila! ¡Ahí está Perry, se fue! ¡Se cruzó, Diego! ¡Tiempo! ¡Se cruzó! ¡Corre! ¡Dalila, ahí, 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 Diego! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dalila, correcta! ¡Bien, chido! ¡Bien, chido! ¡Bien! ¡Pues estaba atrás de ella, yo estaba delante! ¡Pues yo por el resto! ¡Pues yo por el resto! ¡Es por cinta él! ¡Es por cinta él! ¡Extra! ¡No, subió! ¡Pregárenlo a mi rollo, si estaba anunciado! ¡Ya se los anunció este mismo! ¿Ahora sí? ¡Vámonos a la línea! ¡Lájate! 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 ¿Y tampoco vos bloqueó? ¡Otro, bueno! ¡Ahí está, mira! ¡Otro, que se acabe! ¡Lájate! ¡Lájate! ¡Lm! ¡Lájate! 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 asesoría jurídica legal legalmexico.com baja charola ya corrió de este lado bien charola la bola está afuera la bola está afuera tiene que presionar ahora está moviendo 6 va a correr ya corrió por fuera soy es bien Sofi 3 y media ¡Cállate! 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 ¡Derecho! ¡Ros! otra vez ¡Cállate! déjalo déjalo Charola, bajas con él, bajas con el 16 es exa jajaja 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 4, 5, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4 Charola, para que la sexta ¿Qué tiempo me resta? Polina, ¿no? pero necesitamos un tocho van a ella se arriba por un momento ya vamos a ir a nosotros eh, está jalando la ropa ¿no le pasa la ropa? sí, pero lo pongo acá no, no ahhh vamos, hija vamos, charola ahhh 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 no no ahí tienes caile, caile, caile Diego caile Diego caile, caile caile, caile lobloquee otra vez en lugar de que corra llévatelo llévatelo cruza cruza vamos nata es de acuerdo a un tiro es de acuerdo a un tiro aquí es donde se ve el temple del coro es bastante bien así no pasa a mi hijo ganaron ganaron a fulcar indicto se estaba a fulcar bien bien ahí está llego recto buen pase coleman bien bien llego pura la concentración porque ahí se me parece que se te caiga es de semifinal o final? era para pasar es para pasar no sé si es semifinal es semifinal si ya es semifinal? si porque lo que dijeron es que era para pasar ya es semifinal vamos a ver quién viene ahora Panamá Panamá ya lo vi aguas aguas si está desvaloso ven acá venga 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 venga